1, 2, 3, try Hola, hay ocasiones en que las operaciones básicas del álgebra que podríamos considerar como rudimentarias pueden concretarse mostrando que también tienen sentido desde un punto de vista geométrico pero más importante aún, es muy ilustrativo y divertido mostrar las identidades algebraicas geométricamente así que en este video te mostraré ejemplos de cómo el concepto de una identidad algebraica se puede demostrar geométricamente usando áreas podemos evidenciar por ejemplo, el que quizás sea el más útil de los productos notables que conocemos como el binomio al cuadrado o el cuadrado de la suma de dos cantidades para comenzar, sumamos dos segmentos que nos representen las cantidades A y B y a partir de ellas dibujamos un cuadrado de lado A más B luego, tomando como referencia dichas longitudes A y B el cuadrado puede dividirse en nuevos cuadrados y rectángulos de esta manera así, por una simple inspección visual se puede determinar fácilmente el área de cada porción tenemos dos cuadrados, uno de A cuadrada y otro B cuadrada así como dos rectángulos de área A por B y dado que el área del cuadrado grande es igual a la suma de las áreas de los cuatro cuadriláteros en los que se dividió podemos llegar a esta igualdad que generalmente se presenta como una fórmula de los productos notables quizá el más utilizado para efectos del video dejaremos aquí esta sencilla demostración pero por supuesto que se puede encontrar una prueba más rigurosa en la proposición 4 del libro 11 de los elementos de Euclides ahora vamos a ilustrar geométricamente la propiedad distributiva de la multiplicación que se expresa mediante esta identidad primero dibujamos un rectángulo cuyos lados adyacentes denominaremos como longitudes A y B más C luego al formar los rectángulos más pequeños fácilmente se puede determinar el área de cada región dado que el área del rectángulo grande es igual a la suma de las áreas de los dos cuadriláteros en los que se dividió originalmente entonces se puede geométricamente visualizar la prueba de la identidad siguiendo un procedimiento similar podemos considerar esta otra identidad para ello primero dibujamos un rectángulo cuyos lados definiremos como A más B y C más D así el rectángulo puede dividirse en rectángulos más pequeños como se muestra en este esquema luego de definir las longitudes de los lados y las áreas de las regiones como en los casos anteriores el área del rectángulo grande será igual a la suma de las áreas de los cuatro cuadriláteros en los que se dividió así en este diagrama se ilustra claramente la identidad del producto de la suma de dos cantidades el método de aplicación de áreas se puede utilizar para probar la mayoría de las identidades algebraicas la dificultad radica en la elección de las dimensiones del cuadrilátero y las particiones realizadas finalmente podemos considerar la tradicional relación pitagórica A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada aunque esto no es una identidad la aplicación de áreas sigue siendo apropiada iniciamos dibujando un cuadrado de lado A más B en el que marcamos las longitudes A y B en los puntos K, L, M y N ahora a partir de estos puntos podemos trazar segmentos iguales a los que denominaremos C lo que nos divide el cuadrado original en cuatro triángulos congruentes y un nuevo cuadrado de superficie C cuadrada del interior como se muestra en esta figura si definimos los vértices del cuadrado como D, E, F y G y las longitudes de los lados podemos apreciar en la figura que el área D, E, F y G es decir, el área del cuadrado original es igual a la suma del área de los cuatro triángulos congruentes y el cuadrado inscrito lo que podemos expresar en esta ecuación si sustituimos por los valores de las distancias podemos reescribir este resultado a esta nueva forma si ahora sustituimos en el lado izquierdo la identidad del binomio al cuadrado que se demostró anteriormente y simplificamos en el lado derecho obtenemos A cuadrada más 2AB más B cuadrada igual a 2AB más C cuadrada luego de eliminar el término 2AB de ambos lados de la ecuación llegamos claramente a que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada que es por supuesto el teorema de Pitágoras las figuras geométricas son la expresión concreta de los números que son la estructura y composición del álgebra las dos asas de las matemáticas como ciencia y filosofía con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos te invito a que te suscribas a nuestro canal que nos legales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones